Cinco cosas características de mí, ¿vale? La primera sería que mi número favorito, o el que me da más inspiración, que pongo las alarmas, siempre que acaban en cinco, ¿vale? No acaban ahí media, acaban ahí en treinta y cinco, en cuarenta y cinco. Es el número cinco que lo tengo tatuado. Después mi color favorito es el verde, ¿vale? El surf es mi estilo de vida. El mar yo lo necesito porque en cualquier situación me hace feliz. Si no hay olas me pongo a recoger conchitas y si no me tumbo y si no me leo un libro y tal. O sea que el mar a mí me hace papel para todo. Y después, algo característico de mí, pues que soy bastante familiar también.